que en Iztapalapa sí estuvo hoy al mediodía el tianguis de Santa Cruz me llegó algo. Eso en Iztapalapa solo se dijo que está trabajando la mitad de los más de 94 mil tianguistas. Esto nos dijo por la mañana la alcaldesa Clara Brugada que con esta reducción alrededor de 150 mil personas dejaron de moverse en los tianguis de Iztapalapa, pero bueno, hoy la imagen la imagen diría otra cosa. Iztapalapa sigue siendo uno de los municipios o alcaldías con más contagios. Es el número dos, hoy llegó el número dos, solo atrás de Tijuana, está arriba de Culiacán. Ahí están los 10 municipios con más casos. Varios de ellos en la Ciudad de México, Álvaro Obregón, Tlalpan, Gustavo Madero e Iztapalapa.